Bienvenidos a nuestra programación Calvario Church Live vía las redes de Pastor Gaby Mejía y quiero darte una cordial bienvenida a nuestro servicio dominical donde estaremos celebrando las navidades el nacimiento de Cristo como iglesia un poquito diferente siendo que hoy estamos en nuestras casas con nuestras familias con el fin de recopilar la experiencia que tuvimos el domingo pasado aquí en nuestro musical titulado A Journey to Hope. Quiero que usted sepa que lo que usted va a ver va a presenciar es el resultado de vidas hermanos de la iglesia que de una manera u otra tuvieron una experiencia con Dios a lo largo de su jornada y como consecuencia la iglesia Calvario sirvió como instrumento de esperanza así que cada historia cada experiencia se desprende de vidas reales así que recopila a tu familia siéntate con los tuyos invita a alguien y juntos vamos a ver como Dios puede tomar las situaciones de la vida y con Cristo por delante podemos celebrar esperanza lo otro es antes de entrar en este segmento que te va a bendecir no puedo seguir sin reconocer a personas importantes que jugaron un papel para lograr que usted se pueda beneficiar de esta transmisión personas y para ello quiero sacar el tiempo mencionar sus nombres que fueron de impacto que son personas como la organización sol de borinque también tenemos a diana costo tenemos a grillers tenemos a busy bee blue skies enterprise braver supermarket casa de las empanadas embroidery express nuestro hermano joel rodríguez eric serrano candor denter el licenciado marco lero tenemos también a michael gibson's palcampo restaurant primeco sosa y alvelo del mont home improvement weather solutions y wg transport fueron personas que dios usó que fueron bendiciones y patrocinadores para que esta obra musical se diera una realidad así que hermano prepárate para disfrutar siéntate a la mesa siéntate a la sala y vamos a gozar lo que dios hará a través de esta obra titulada a journey to hope in a world of shadows and despair where dreams are chatter and hope is rare a flicker of light begins to glow guiding us on a journey we will go a través de valles profundos y montañas altas cada paso con cada uno de ellos alcanzaremos el cielo juntos enfrentaremos las pruebas por venir con la esperanza de jesús como nuestra brújula no seremos engañados hence through trials and tears we'll find our strength in the conforming arms of the holy spirit embracing each moment no matter the length with faith as our anchor we will never stray on this journey of hope you will find jesus way in this journey of hope you will find jesus way in this camino encontraremos su camino a través de la noche más oscura y el día más brillante con corazones unidos nunca perderemos la visión en nuestro viaje de esperanza haremos brillar su luz as we walk together hand in hand spreading hope across the land our journey continues however we cope on this blessed path the journey of hope esperanza lo hace posible so dear god as it happened in the first christmas help me to discover the journey to hope in these dark days help me to shine jesus's light so 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 I'm ready to hope for more I'm ready to push forward With faith and no shame That I'm following the truth The light and the way Our journey began long time ago In the voice of the prophets When darkness ruled over society The people walking in darkness Have seen a great light Those living in the land of deep darkness A light has dawned Then, in the tongue of Bethlehem A young couple named Mary and Joseph Embarked on a journey That would change the world forever Supernaturally, Angel Gabriel said Fear not, for I bring you good timings of great joy Today, in the city of David The Savior has been born to you He's Christ the Lord Then, a group of shepherds Go to Bethlehem and witness this wondrous event As the shepherds made their way to Bethlehem A heavenly choir of angels appears Singing something that connects heaven and earth Glory to God in the highest heaven And on earth peace to those on whom his favor rests Well, you heard well And I repeat Fear not It's about a great joy And a unique peace For those who believe and follow Jesus Do you want to follow him? Ven, sígueme Y recibe Gozo y paz O噢 knocking on my palm Sosion ő 奢 ア Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's world. Long lay the world in sin and error. Pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder praise, a new and glorious morn. Truly, He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. The end they shall break, for the slave is our brother. And in His name, all oppression shall sing. The end of joy, in grateful, glorious praise. Praise we with all our hearts. We praise His holy name, yeah. Christ is the Lord. And ever praise be His power and glory evermore. Proclaim His power and glory evermore. Proclaim His power and glory evermore. Santa la noche, hermosas las estrellas, La noche cuando nace el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Gozosos hoy con gratitud cantamos Y al Rey de Reyes todos adoramos Hoy su poder y gloria proclamamos Voy a adorar a Cristo revelante Oh noche divina nació el Salvador Oh noche divina nació el Salvador Nació el Salvador Nació el Salvador Nació el Salvador Oh noche divina nació el Salvador Te salva Oh, yeah Un gran día, Dios te bendiga Hola, chica, feliz Navidad ¡Felicidades! ¡Mucho trabajo por aquí hoy! Ya tú sabes cómo es para la temporada Always last minute orders But we're excited Pero, what are you doing here on your own? Es tiempo de estar con la familia I know, but familia I don't think I know what that is at this moment I'm here because I need to talk to someone Come on, sit down, we'll talk Listen, these days have been so tough on me And my husband abandoned me six months ago And with two kids, life has been so hard And at times I feel like everybody I mean everybody Even God is ignoring me And I don't know what to do You know, believe it or not I completely understand what you're going through Yeah There was a time when I was in the darkest time I was a powdered single mother Trying to make ends meet Didn't know what to do But I came across this beautiful community At this church called Calvario Wow And they opened their arms for me They really were the face and the arms of Jesus I mean, they enrolled my kids in the academy And not only that, but they actually got us a hotel room So we could finally rest our heads I mean, I've never had such kindness before Wow And they have just changed the course of our lives I mean, my children are doing great in school They love it They love being in ministry They love sharing the hope of Jesus with everyone they meet We really found a reason for the season here Jesus nacido para darnos esperanza I mean, it was I can't explain the change that has happened I mean, now I have this beautiful bakery I have a job My children are doing great Wow You know, if you want There were some counselors there that really helped me And I can give you their information And I'm sure they could help you out They helped me in the darkest time So, you know what? Anímate He aprendido que en Cristo todo lo puedo So, you know what? Coffee's on me Feliz Navidad Thank you Doris, unos cafecitos por acá Gracias Wow Did you hear that? No, we're not supposed to No, really Believing in Jesus definitely is a journey to hope Mom, do you believe? Of course, my love Si creemos Así es, querida hija Sabemos que hablar con Dios nos cambia ¿Y sabes para qué? Para cambiar las cosas Listen to this Escucha esto ¡Gracias! Go I pray you'll be your eyes And watch us where we go And help us to be wise When times when we don't know Let this be your friend When we lose our way Lead us to a place Guide us with your grace To a place where we'll be saved Que alumbra el corazón I pray you'll find your light La luz que tú nos das Hold it in our heart Que pueda como el sol When stars go out each night La sombra disipar Oh, 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 oh Esta es la oración Let this be your friend En la oscuridad Let this be your friend Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved A world with pain and sorrow Will be ended And every heart that's broken Will be mended And we'll remember And we'll remember We're our own God's children Reach now to tell you Reach into the sky Oh, and I think it's yours Every heart that's broken We'll remember You'll remember And we'll remember Every heart Every heart And you'll remember I'm in the heart And you'll remember Find another soul to us Oh, and you'll remember Let this be your friend Siempre así será Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Guide us with your grace Guide us with your grace Ya ves, Juliet, que en este camino de esperanza Dios nos habla Y nosotros podemos hablar con Él ¿Qué te parece si en este camino de esperanza This journey to hope Celebramos con sabor latino Let's do it Con gozo, con alegría Eso Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Ay, de dónde canta el sin son de la perla de las antillas Traigo una canción que inspira y alegra los corazones Pa' que, pa' que mi gente goce sin distinción de fronteras Bajo una misma bandera Sin envidias ni rencores Se escucha en aquella brisa Que baja por las colinas Y en la palma que se inclina al ritmo de los tambores Profundo es mi sentimiento Sincero y de corazón Este canto que te ofrezco dice así Escúchalo con amor ¡Ey! Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Sincero y profundo que lo entrego con tu vida Escucha Costa Rica y Panamá Colombia y Santo Domingo Este ritmo que les brindo es parte de quien soy Guatemala y el Salvador México les amo tanto Y a la isla del encanto yo le doy Mi corazón, mi corazón Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Ponesme a esa música de Navidad Ponesme a esa música de Navidad Yeah, yeah Seguimos Seguimos celebrando Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Ponesme a esta música de quoting Este es mi regalo en Navidad Este es mi regalo en Navidad Ponesme a esta música de transmitir Mi regalo, escucha lo que te digo Mi regalo, me sale del corazón Mi regalo, y esta canción te dedico Mi regalo, con todo mi cariño y todo mi amor ¿Cómo dice? Que no pare el ritmo en esta fiesta añadir Que no pare, no, que no, que no pare Que no pare el ritmo en esta fiesta añadir Chaca tu pandereta que empezó la fiesta Que no pare el ritmo en esta fiesta añadir Con este son bien sabroso, no hay quien se duerma Que no pare el ritmo en esta fiesta añadir ¡Eh! 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 I know what you want! You want a Hot Wheels monster truck No You want a A fluffy teddy bear No You want a Barbie Dream House Wait did you see that? See what? Angels all over the place Well I think only someone Cuckoo can see angels in the catastrophe que estamos viviendo en. Pero es suceder. Los angels están aquí y ahí. Just open your eyes and believe. Ok. I think I'm going to go take care of some other customers over there, so see ya. Wow. As in the first Christmas, I've seen angels all over the place. I'm confident that there is hope today as was in the days of Joseph and Mary. And when the wise men intentionally adored Jesus in the manger, those days, God showed his supernatural power to protect Jesus, his son, and the son in the faithful family of Joseph and Mary. You know, you're right. Your child's right. You see, I believe in Jesus too. I'm a witness and a living testimony of hope. Let me explain. Not too long ago, I went to this amazing church down the street. And I'm not going to lie. I was very scared. I hadn't been to the house of the Lord in such a long time since the pandemic. But something happened that night that completely changed our lives. You see, I found myself in that room with my eyes closed and afraid. But the sweet presence of the Holy Spirit came over. It was a Wednesday night. A night of prayer. What better way to come to Jesus than in the night of prayer? And when I was in that room when my eyes closed, my eyes just filled with tears because this presence and this peace overtook my entire body. When I opened my eyes, I saw my children in the front. They were praising and worshiping the Lord with other young people. You see, they had come from their side to our side and they were worshiping Jesus. It was at that very moment that I said, that's the place I need to be. A place of hope. And from that day on, our lives have completely changed. We faithfully go to the house of the Lord and we worship Jesus because you know what? He's our living hope. Yes. Hope makes it happen. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth be seen her King. Let every heart prepare Him for you. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven nature sing. We will sing, 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 sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Sing, 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 sing. Joy to the world. The Savior reigns. Let men, their songs sing, sing. y 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 West Oak Ridge Road, Orlando, Florida, 32809. Si quiere hacerlo mi manera favorita, que es a modo de texto, levanta tu celular, haz como que va a enviar un texto y escribe el número 321-204-0876. Escribe la palabra diezmo y la cantidad le da send y seguro y protegido. Usted puede ser parte de la experiencia. Así que, hermano, yo te animo. Únete, contribuye, invierte en el reino porque nosotros entendemos y estamos de acuerdo que el diezmo es un acto de obediencia, una actitud del corazón, una expectativa de la cosecha, un reflejo de nuestro Creador y una oportunidad de su gracia. Por eso, nos comprometemos con Dios y con nosotros mismos para dar con fidelidad el 100% de nuestro tiempo. Mi oración es que tú te unas, que podamos lograrlo y que Dios sea exaltado. Así que, honra a Dios con tu diezmo y mientras tú lo haces, ubícate porque pronto entraremos en la segunda parte de nuestra obra musical titulada A Journey to Hope. Adora al Señor. Regresamos en breve. Hola. Veo que estás interpretando una melodía de Navidad, pero te has detenido. You stopped playing the piano. Yes, the thing is that I want to share hope with the sound of music to the people in this town and the joy of Christmas for the world. Quisiera alegrar a todos con música de Navidad, pues la música trae alegría, pero he olvidado como sigue la melodía. Pues eso tiene solución. De la misma manera que te has olvidado un par de notitas, algunas veces a nosotros nos pasa igual, que nos olvidamos lo que es el camino de la esperanza. You know, the journey to hope, the reason for the season. Pues al igual a Jesús, nada lo detuvo. Él vino a traer gozo, vino a traer paz en un mundo de oscuridad. Por eso te invito a tocar conmigo. ¿Te atreves? Sí, pues vamos a decirles a todos que vengan, que vengan a celebrar con nosotros. Vengan todos, vamos a celebrar. ¡Es Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 por mi familia y por el milagro que yo mismo recibí aquí en la iglesia. Es un día que nunca imaginaba que yo iba a pasar. Fijando mi hijo a la puerta de mi puerta de la puerta de mi puerta. Y immediately me llamó la ambulancia. Y ellos me han testado y me han vuelto a mi. Y ellos me han dicho que mi hijo tomó un pillo y la chances de vivir era slim. All I could do was just cry to God and call out to him. Cry and call out to him. Cry and call out to him in hopes that he was listening. In hopes that he would answer me. And guess what? He did. And my son woke up. And the moment that he woke up, all he could talk about was being in a youth service and hearing his pastor preach. So immediately I got in contact with the youth pastor and he came to my house. He actually came to my house and we prayed together. And now my son, he served the Lord. He served God with everything that he has. You know, I couldn't understand it. But now I understand that bringing him to youth service was not in vain. Bringing him every time, every week to the youth service was not a waste of time. And in spite of his shortcomings, the Holy Spirit brought back to memory his experience that day. And I thank God for that. I thank God for doing the impossible possible. I thank God that I anchored my hope in Jesus. Amen. Yes. Amen. Amen. Come on. Yes, Lord. Jesus, te quiero adorar en este día especial. ¿Por qué naciste en Belén, pero también en mi ser, siempre te celebraré? ¡Uh! ¡Celebras! ¡Uh! 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 Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacerme en Cristo, gracias por nacerme en Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias Jesús. Jesús te quiero adorar, en este día especial, porque naciste en Belén, pero también en mi ser, por siempre celebraré. La luz al mundo llegó, por este vil pecador. Cuando nació en Belén, pero también en mi ser, por siempre celebraré. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacer mi Cristo, gracias, gracias por nacer mi Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo. ¿Es cierto? Yes, I do. Me imagino que es. I have been part of the mission of this church. Actually, I've been able to go all over the world. Really? I've been able to go all over the world. I've had an amazing experience of love and compassion. But, you know, something happened. Have I testified this to you before? I'm not sure. No. So, just before going back to missions, God called my husband to heaven. Oh, wow. He passed. But I need to tell you my testimony. My church was my support all the way. This church, their phone calls, their love, their hugs, their visiting. They even helped me from a financial standpoint. Wow. I wouldn't be here if it wasn't because of this church. I have to tell you this. This church showed me hope, but also showed me that hope makes it happen, my friend. Wow. I am so grateful. You know what? But, I was thinking, do you want to go with me to do some last minute Christmas shopping? Yeah. Let's go. Let's go. There's a new house that opened by here. Look. Let's go. Thanks. This one I like as well. I want this and a scarf and a hat. Oh, God. I'm going to leave my money here. Ricardo. No. No puede ser. No. No es mío. Ricardo Rodríguez. No. El que cantaba esa canción bien famosa. Quizás que te trepabas por allá. No, ese es otro. Ay, Dios mío. Qué bueno verte. Muchacho, pero tú estás igualito, Ricardo. No es libreta más. Nene, no, los años no te pasan por encima. Me atropellaron, sí. Oh, mira, cuéntame. Pero, y esa es tu familia. Esa es mi familia. Esa es mi familia. De compras. Ay, Dios mío, pero Dios la bendiga. Nene, pero, qué nena más bella. Y tu esposa. Qué preciosa. Mucho gusto. Oye, Ricardo, ya que estamos aquí, ¿tú te acuerdas cuando en Puerto Rico hacíamos esos matutinos? Bueno, aquí en Estados Unidos es caroline. ¿Así que se dice? Caroline. A lo borico es caroline. Caroline. Mira, tú sabes que cuando terminábamos esos coritos nos daban a sopao, tostones, pan sopao, quesito de papa. Y tú cogías el quesito y lo mojabas en el chocolate caliente. Me está matando. O sea, es mi época favorita por esa razón y por muchas más. Mira, aquí en los Estados Unidos tal vez no se hace igual. Pero aquí también se puede sentir esas tradiciones recordando que Jesús es la razón por la temporada. Sí, sí, sí. I agree. You agree. But, oye, Ricardo, ¿tú crees que estas personas aquí se molesten si le damos esos coritos como que revivimos ese tiempo, ese momento? Yo veo que aquí la gente está muy alegre. Ay, sí, vamos, vamos, vamos. Let's do it, let's do it. Yes. Woo! 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 Y el que tiene a Cristo tiene alegría Hay alegría hoy aquí Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo, trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría ¡Eso! A ver esa palma fuerte Qué bonito es Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Y dice Qué bonito Qué bonito Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad ¡Eso! ¿Eso! Qué bonito Ooh Eß qué bonito Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Ay, qué privilegio cantar contigo, Ricardo Noche de paz De Cristo es la Navidad De Cristo es la Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año El carajo va, el carajo va No cambies a Cristo en esta Navidad El carajo va, el carajo va No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año El carajo va, el carajo va No cambies a Cristo en esta Navidad El carajo va, el carajo va No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad El te ha dado paz El te ha dado paz No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad El carajo va, el carajo va, el carajo va No cambies a Cristo en esta Navidad No cambies a Cristo en esta Navidad Recordemos a los que ya no están con nosotros Y amemos intensamente a los que todavía están aquí Que viva la fe, el amor y la esperanza No cambies a Cristo en esta Navidad No cambies a Cristo en esta Navidad No cambies a Cristo en esta Navidad There'll be peace all we learn If we open up our hearts Give a little love Guide a friend to find around the table Remember those we love no longer hear Together take a moment and be grateful For the joy, for the tears Hear the angels sing, hear the angels sing Hallelujah, sing He's honored, down He will be here With only love our hearts Hear my little love And hear my little love Hear the angels sing, hear the angels sing Hallelujah from above There'll be peace, Father There'll be peace, Father Give me love and love our hearts Hear the angels sing, hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah Hallelujah, love our hearts Hear the angels sing, hear the angels sing, hear the angels sing, hear the angels sing Praise Him and hell Praise Him and love Praise Him and love Jesus, my Savior, I decided to speak your name into the night. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó las sombras de mi alma y me alcanzó. Ya consumado es y el fin escrito está. Now I know the work is finished and the end is written. Jesus Christ is my living hope and the greatest gift of all. Amen. Amen. I am living, I am dreaming, I am worshipping my Savior Christ the Lord. I'm ready to push forward with faith and no shame. That I'm following the truth, the life and the way. Amen. Puesto de ti regalo en Navidad 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 donde Jesús puede reinar en tu corazón I want you to write on the chat I want Jesus and one of our leaders will write to you and follow you up as well but if you rose your hand come to the altar come come in Jesus name come hoy comienza tu historia come on hoy comienza tu historia today your story begins porque la esperanza lo hace posible because hope makes it happen amen face this way look this way look this way turn around look this way this is the most important moment of your life this is the most significant moment of your life this is the most significant moment of your life you might have had a challenging journey but with Jesus by your side the journey makes everything different because that's what Jesus does so I want you to repeat this prayer and receive Jesus in your heart and make him the savior of your life and so that nothing distracts you would you just close your eyes and repeat after me say heavenly father padre celestial I believe that Jesus is your gift to me and I receive him as my God as my savior and as my Lord I make it my purpose to sojourn with you from this day forward so I renounce to every sin and I embrace the gift of life in Jesus name amen and amen praise the Lord God bless you now I need to get you information I'm not sure how we're going to do this but we need to get their information amen so just walk down this way real quick to your left and we're going to get all your information and connect you to the life of the church give an applause to the Lord beloved if we could give another strong applaud to these beautiful people they worshipped they fasted they prayed deeply for this event because this is not just a performance but we're here to give the best to honor God if you can please stand with me as we close this morning those that have their candle light if you could turn it on it has three speeds like a car so you just pick whichever you like I'm going to turn down the house lights if you do not have one encienda su celular la luz de su celular yes that's a picture you can turn on your cell phone flashlight there you go y acá en stage si podemos bajar también las luces solamente dejamos watch exacto muy bien hallelujah mientras la orquesta toca oh holy night mientras la orquesta and the orchestra plays vamos a orar we're going to pray y vamos a declarar we're going to declare en estos últimos días de este año in the last days of this year nosotros hemos encontrado el camino de esperanza we have found the way of hope y juntos con nuestras familias and together with our families vamos a declarar we're going to declare no importa cuan grande sea el reto doesn't matter how big the challenge cuan difícil sea la noticia how difficult or hard the news el Señor está con nosotros the Lord is with us su luz está con nosotros his light is with us no importa cuan difícil sea las tinieblas que tengamos que enfrentar regardless of how difficult the darkness we must face cerrando este año cerrando este año closing this year y comenzando uno nuevo and beginning a new year declaro la luz de Dios sobre tu casa I declare the light of God over your house precioso Espíritu Santo precious Holy Spirit gracias thank you porque hoy nos reunimos en este lugar because we gather in this place today para encender una luz to turn on a light y para declarar and declare que ninguna cosa that no thing podrás separarnos can separate us de tu amor from your love y de la esperanza and the hope que tú nos das that you give us tú moriste en la cruz por nosotros you died on the cross for us pero resucitaste but you resurrected y no hay nada que no podamos enfrentar that we cannot face tomado de tu mano as long as we have your hands bendecimos a cada familia en este lugar we bless every family in this place y afirmamos and we affirm que hemos encontrado that we have found el camino de esperanza the way of hope en el nombre de Jesús in Jesus name amen amen vamos a abrazar a su familia abrazar a la gente que tiene cerca hug those around you amen antes de irse hermano I just want to remind you before you leave quiero recordarles to let the light of Jesus shine in your life deja que la luz de Cristo brille en su vida shine wherever you go brilla donde sea que vayas you have a story to share Jesus is the story that illuminates your path que ilumina tu camino espero que este programa te ha sido de bendición y que usted ha podido entender el mensaje implícito de la navidad si hoy usted después de escuchar de ver quiere aceptar a Cristo como salvador a ti te invito repite esta oración sencilla conmigo di Señor Jesús te recibo como mi Dios te pido perdón por todos mis pecados lava mi límpiame con tu sangre y con tu ayuda prometo servirte en el nombre de Jesús amén si usted hizo esa oración en fe yo creo por la palabra que usted es salvo y si usted tomó esa decisión escribe su nombre y uno de nuestros líderes le va a comunicar a la brevedad posible lo otro es a los hermanos de la iglesia quiero decirle que hoy es solamente apenas unos días antes de que se acabe el año porque el miércoles este miércoles tenemos un servicio de declaración y usted no se lo va a querer perder pero también el 31 de diciembre tenemos nuestros dos servicios a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana donde estaremos celebrando nuestro servicio de despedida del año no se lo querrá perder así que hermanos nos vemos el miércoles nos vemos el domingo y de aquí a allá que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde haga resplandecer sus rostros sobre ti y te dé paz te bendigo en Cristo Jesús Dios te bendiga y que Dios te bendiga